Y luego, no hay que olvidar que también en el sistema interamericano está todavía un proceso la negociación de otra declaración semejante a la de la ONU, que todavía no ha salido. Ahí es el rezago que dije hace un momento, hace 60 años le ganamos a la ONU en cuanto al Pacto de San José y tal vez otros instrumentos jurídicos internacionales. Ahora la ONU nos lleva a la delantera, el sistema interamericano todavía no puede sacar su propia declaración americana y eso con las mejores intenciones, incluso con un embajador guatemalteco indígena que encabezó durante algún tiempo el grupo de trabajo de la OEA para la adopción de esa declaración y que me decía, no sabes Rodolfo, cómo hay oposición de algunos de los países latinoamericanos y no solo, también Estados Unidos, obviamente, y eso en la OEA ya sabemos, ¿verdad? Es la mayoría, la minoría de uno que manda todo el sistema. Bueno, siempre ha sido así, pero por eso no ha salido. Pero ahora que tenemos ya la declaración de la ONU sobre derechos humanos y indígenas es evidente que la que vaya a salir alguna vez del sistema interamericano no se puede quedar atrás. No puede estar por debajo de los niveles que ya se consiguieron en Naciones Unidas. Si no, yo diría, mejor ni sacamos una declaración americana, ¿para qué? Si va a estar por debajo de la declaración universal, que obviamente por la estructura misma está por encima de la declaración americana. Pero ahí son algunos de los problemas que no están resueltos. Importante de la declaración, porque es muy clara en distinguir, pero al mismo tiempo resaltar los derechos individuales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero, momento, también aquí hay debates falsos, como el de la vinculación que mencioné hace un momento. Mucha gente, y ustedes los habrán leído en la prensa, si es que le prestan alguna atención a estos asuntos, los medios, o en los medios televisivos de gente que dicen, ¿para qué se necesitan derechos especiales para los indígenas? Si hay todos estos derechos ya que existen en el mundo. Bueno, efectivamente, si ustedes den cuidadosamente la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, no inventa derechos nuevos, no los inventan. Todos esos derechos ya están en otros instrumentos de Naciones Unidas. Lo que pasa es que los vincula directamente a las necesidades y a las situaciones reales y objetivas de los pueblos indígenas. Por eso es importante esa declaración. Hace el vínculo, el vínculo entre los derechos en general y los derechos tal como deben ser interpretados, utilizados, aplicados en términos de la protección de los derechos humanos de los indígenas. Y todos estos derechos están en los dos pactos internacionales a los que ya he hecho referencia. Pero aquí se trata de ver cómo se aplica en el caso de los pueblos indígenas. Y lo más importante de esta declaración es precisamente el que reconoce como sujeto de derecho internacional, no sólo a los individuos, a las personas indígenas, sino a los indígenas, a los pueblos indígenas, como sujetos de derechos colectivos. A los pueblos indígenas. Y eso abre todo otro debate, como si no tuviéramos ya suficientes debates en que involucrarnos. Ahora es el debate de quiénes son los pueblos indígenas. Si el pueblo indígena es sujeto de derecho internacional, bueno, cuando menos, nos dirían todos los técnicos en la materia, cuando menos tendríamos que tener una idea clara de cómo definir la categoría jurídica de pueblo. Ustedes dirán, bueno, esto es muy fácil. Bueno, no es así. No es fácil. De que Naciones Unidas nunca se ha atrevido a definir el concepto pueblo. Nunca lo pudo hacer. Y sin embargo, los pueblos son sujetos de derecho internacional. Porque recuerdo a aquellos que conocen estos textos, que los dos pactos internacionales de la ONU, que forman la base de todo esto que ya he mencionado varias veces, tienen un artículo primero común en los dos pactos, común. Todo lo demás es diferente, pero el primer artículo es común. Y el primer artículo dice, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Y ahí está la base. Ahí está la base de todo el pensamiento sobre derechos humanos que se ha dado en Naciones Unidas en el último medio siglo. Y ese derecho de los pueblos a la libre determinación ha sido retomado por los pueblos indígenas, porque le dan importancia fundamental al derecho de libre determinación. En el artículo tercero de nuestra declaración, se dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Como otros pueblos, dicen. Los pueblos indígenas, como todos los pueblos, tienen derecho a la libre determinación. Y eso es fundamental. Ahora, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo se va adelante con esto? Ese es el problema. Y en la propia declaración, como en otros pueblos, en otros instrumentos, se habla mucho de autonomía y de autogobierno. Que hoy en día, por ejemplo, estos dos artículos forman la base, incluso de la nueva constitución política del Estado de Bolivia, que acaba de ser aprobada en Bolivia, en un referéndum que se ganó mayoritariamente en ese país. Entonces, ya se ve la influencia de la declaración en procesos de reforma constitucional y legislativos en varios países del mundo, porque Bolivia no es el único.